Un hombre que convalecía en un hospital privado de la capital michoacana fue asesinado por hombres armados la madrugada de este jueves, tras haber sido víctima de una agresión en el estado de Querétaro. De acuerdo a parte de la Fiscalía Estatal que confirmó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, el paciente fue identificado como J. Jesús C. y la clínica se localiza sobre la avenida Acueducto, hasta donde habrían llegado sus agresores con armas de fuego. Hoy por la mañana tuve esa notificación que fue asesinada una persona en un hospital privado de la ciudad de Morelia. Está, insisto, en proceso ya de investigación y entonces no quisiera yo ni entorpecer ni darles algún dato que pudiera confundir las investigaciones. Yo me espero a lo que diga la Fiscalía. El presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, explicó que la víctima había sido custodiada por elementos de la policía municipal en otro nosocomio, en donde ya se había registrado un intento de agresión en su contra, que fue frustrado por los uniformados. Sin embargo, señaló que luego de ser dado de alta, la familia determinó internarlo en el nosocomio donde fue ultimado, sin hacer ninguna notificación a la autoridad. El señor que fue sujeto de esta agresión estaba primero internado en el Innova. La Fiscalía pidió a la policía municipal que montáramos una guardia, lo hicimos en el Innova, en ese hospital. Nos lo dieron de alta, en cuanto lo dan de alta ya no tenemos materia, tenemos todo documentado, le informamos a Fiscalía, la familia se lo llevó y sin que nadie se enterara, lo internaron en el otro hospital acueducto, entiendo. Y ahí llegaron. Ahí hicieron el intento, estos amigos de ir a ultimarlo, no pudieron hacerlo porque estaba resguardado, y luego ya salieron, se lo llevó la familia, lo internaron allá y pues ahí no avisaron ni a la Fiscalía ni a nosotros, y entonces pues ya no pudimos, ya perdimos la huella de él, ya responsabilidad de la familia, lo que hicieron. Y obviamente pues este incidente es muy grave y es parte, entendemos de lo mismo, porque es un grupo delictivo que va armado a ultimar a un agente. Sobre lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado inició carpeta de investigación. Con imágenes de Erick Martínez y Marco Santoyo, así como información de Miriam Hernández, reportó para Noticiero Michoacano, Verónica García.